Estamos de regreso, amigos, con Ojo en Familia, transmitiendo en vivo a través del Facebook de Diario Ojo, también por el Facebook de Diario Correo y por la web de Ojo, www.ojo.pe. Estamos en el bloque de salud y hoy vamos a hablar sobre cómo combatir la depresión durante esta temporada del año donde se acercan las fiestas de fin de año. Normalmente los casos de depresión se incrementan. Para tratar este tema y sobre una nueva técnica en el tratamiento, hoy me acompaña el doctor Michael Kavar. Él es psiquiatra y director del Instituto de Neuroestimulación de Lima. Si tienen alguna consulta que hacerle al doctor Kavar, ya saben, pueden hacer las preguntas a través del Facebook de Diario. Doctor Kavar, bienvenido a Ojo en Familia. Empezamos a hablar por qué durante esta época del año los casos de depresión se incrementan. Sí, efectivamente. Se estima que aproximadamente hay un aumento de un 40% en los episodios de depresión. Esos a su vez conllevan a mayores intentos de suicidio, mayor ideación de suicidios. Es algo que ha sido estadísticamente comprobado. ¿El por qué? Bueno, es un tema multifactorial. En esta época del año es, digamos, cuando muchas personas que han sido, han experimentado pérdidas, digamos, duelo, pérdidas familiares o separaciones. Actualmente tienen muchos parientes familiares más cercanos en el extranjero. Otros factores, que mucha gente hace una evaluación de su vida en el año pasado, un análisis. Es, digamos, es un periodo de reflexión y para muchos eso refleja una, digamos, un fracaso en ciertos logros, en ciertas metas que querían lograr en el transcurso del año. Entonces, es una combinación de factores que hace que para mucha gente este no sea un periodo de alegría y de celebración, sino que más bien sea de tristeza y nostalgia. Ahora, doctor, ¿cómo diferenciar el tema de la tristeza con un caso ya de depresión? Porque, bueno, nos ponemos tristes, nos ponemos un poco melancólicos, la fecha. Usted lo menciona, ¿no? Normalmente si tenemos familia en el extranjero, estamos solos o acabamos de perder algún familiar, es inevitable estar triste. Pero, ¿cómo diferenciar de que ya nuestra tristeza está pasando a ser un cuadro depresivo? Bueno, se considera que tiene que ver con la intensidad de los síntomas, digamos, cuando la tristeza, la sensación de desesperanza, la falta de motivación, el deseo en hacer las cosas. Tiene tal intensidad que interfiere con la capacidad de funcionar de la persona. Estoy hablando de funcionamiento ocupacional, funcionamiento académico, funcionamiento social, familiar. Entonces, es uno de los criterios que se consideran indicadores, posiblemente indicativos de la depresión. Esa es la intensidad, ¿no?, de los síntomas. La otra es la duración. Si es algo que no se resuelve, digamos, más o menos espontáneamente en un periodo prudente, se considera, según el texto de psiquiatría, digamos, la teoría es que un periodo de más de dos semanas de tristeza, falta de concentración, falta de atención, falta de interés en las cosas, problemas con el sueño, problemas con el apetito, etc. De más de dos semanas se considera un episodio depresivo, ¿no? Pero lo más importante es evaluar si interfiere con la capacidad de funcionar de la persona. Ahí es cuando los psiquiatras y los psicólogos deben entrar al taller. Cuando de repente no queremos trabajar, no queremos levantarnos de la cama, hacer nuestra vida diaria, la rutina que teníamos. Exactamente. Y hay que consultar con un especialista. Exactamente. Ahora, doctor, ¿hay una predisposición de repente más hombres, más mujeres, más niños, más adolescentes, y quizás están en cambios los que pueden estar más predispuestos a la depresión? Sí. Bueno, la proporción mujer a hombre se considera que es de dos a tres a uno, dos puntos cinco a uno aproximadamente. Y, en general, hay una mayor predisposición entre el adulto mayor y entre los adolescentes. Así que esos son los grupos demográficos de mayor riesgo, ¿no? Y hay que prestarles más atención cuando hay estos cambios. Sí. Y, por supuesto, gente que tiene enfermedades crónicas, problemas de salud significativos. Entonces, hay otros factores, digamos, hay factores genéticos, biológicos y ambientales, ¿no? Que predisponen a la gente a la depresión. Entre los genéticos está la historia familiar. Entre los biológicos, por ejemplo, enfermedades crónicas o problemas tipo tiroideo, problemas hormonales, etc. Y los ambientales que tienen que ver con temas que vienen desde, digamos, la crianza hasta el desarrollo de, digamos, eventos que ha tenido la gente en su vida adulta, como hemos referido antes, ¿no? De un hijo, de un padre, etc. Que ponen a una persona en un posición más vulnerable para desarrollar el episodio de depresión. Ahora, ¿debemos calificar la depresión como una enfermedad como tal y que, por tanto, requiere un tratamiento médico? Absolutamente, absolutamente. Absolutamente. Es considerada una enfermedad que tiene bases neurobiológicas y eso es algo que enfatizamos constantemente en el medio de comunicación y con el público en general. Porque antes solía verse como una debilidad de carácter o algo así. Y no, es simplemente una enfermedad más. Simplemente que esta afecta el funcionamiento de ciertas áreas del cerebro. Entonces, nosotros siempre estamos enfatizando con los pacientes cuando muchas veces se sienten disminuidos o derrotados por la depresión y no quieren tomar, no quieren aceptar el tratamiento. Se le dice, bueno, si una persona con diabetes toma una pastilla y funciona bien y controla su cinto, además una persona que tiene la presión alta toma sus pastillas y también está funcionando bien y controla sus síntomas, ¿por qué? ¿cuál es el problema de recibir tratamiento exactamente? Que haga lo mismo y mantenga una vida normal hasta que se resuelva el... Porque hay algunos pacientes que tienen un curso crónico, pero... Claro, ellos tienden a tener un curso más crónico, pero hay pacientes que reciben tratamiento y nunca más experimentan un episodio de depresión. ¿Cuáles son los tratamientos, doctor? ¿Cómo es el tratamiento para la depresión? ¿Es tomar medicamentos? ¿Es de repente terapia psicológica? ¿Qué es lo que hay ahora para tratar la depresión? Sí. El tratamiento debe ser multimodal, como decimos. El tratamiento farmacológico es uno, hay antidepresivos que son muy efectivos. Algunos tienen efectos secundarios que son indeseables, eso hace que muchas personas lo rechacen, pero es cuestión de la capacidad del médico, del psiquiatra, de manejar los fármacos de tal manera que se obtengan los beneficios deseados con un mínimo o con una ausencia de efectos secundarios. Lo otro es la psicoterapia, hay múltiples formas de psicoterapia, una de las más estudiadas es la cognitivo-conductual. También están métodos de autoayuda, el yoga, por ejemplo, ayuda muchísimo a aprender técnicas de relajación, meditación, mindfulness, que es algo que está bastante en boga. Entonces, puede que atacarlo por varios lados. Ahora, el método más moderno para tratar la depresión, más innovador, se llama la estimulación magnética transcranial, que se usa para casos refractarios. Refractarios llamamos que son resistentes al tratamiento. Las personas que no responden a los tratamientos convencionales responden muy bien a este método que es seguro y no invasivo. ¿Cómo es el tratamiento de estimulación magnética transcranial? Me dice que no es invasivo. ¿Cómo es el que se desarrolla? Y es para casos ya cuando no hay una respuesta al fármaco. Si no hay una respuesta, recién se pasa este tratamiento. No necesariamente. Hay gente que opta por recibir el tratamiento, obviar los fármacos y recibir ese tratamiento. En muchos casos es complementario para la gente que ha respondido solamente parcialmente a otras formas de tratamiento. Y en otros casos, claro, cuando no ha respondido a otras cosas, se usa esto. En otros tiempos se recurría a la terapia electroconvulsiva. Bueno, todavía se usa bastante. Es decir, el electroshock. Pero esto no. Básicamente, el principio es que los fármacos actúan a un nivel químico. Regulan los niveles de neurotransmisores, la dopamina, norepinefrina, serotonina, etcétera, a un nivel químico. Pero el cerebro también es un órgano eléctrico. Son circuitos neuronales. Es como una computadora. El cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. Cada neurona se conecta con 10.000. Entonces, que funcionan a través de electricidad, microvoltios. Entonces, lo que hace esto es un campo magnético de alta intensidad. La intensidad es una resonancia magnética que lo que produce es una normalización de la actividad eléctrica del cerebro. Los circuitos neuronales. Y eso produce, a su vez, una mejoría en los síntomas. Es un tratamiento de vanguardia que ha sido probado por la FDA en Estados Unidos en el 2008 y se está usando a nivel mundial en todos los países desarrollados. Y ya lo tenemos en el Perú. Amigos, estamos hablando sobre la depresión y ese nuevo tratamiento que es la estimulación magnética transcranial. Si ustedes tienen que hacer alguna consulta al Dr. Cabar, pueden hacer las preguntas a través del Facebook de Diario Ojo. Y el Dr. Cabar me pregunta con el tema de este tratamiento de la estimulación magnética. ¿Qué nos pone? ¿Cómo es el tema? ¿Visualmente el paciente duele? No, no. Es una sensación molestosa. La gente lo describa como un pájaro carpintero picando, digamos así. Sí, pero es una sensación molestosa. La primera, segunda sesión, después ya desaparece. Se requieren usualmente entre 20 y 25 sesiones de 30 minutos cada una. Lo que se hace es, el primer día es, se toman ciertas mediciones, hacen unas pruebas para determinar el área del cerebro. Que hay que, hay una área específica que se llama la corteza prefrontal-doso lateral. Que hay que identificar dónde está en cada paciente porque dependiendo del tamaño de la cabeza del paciente, bueno, se tiene que identificar el punto exacto. Donde se coloca la llamada bobina. Ya. El paciente se sienta en una silla tipo dentista, está reclinado, semi-echado. Y entre los 30 minutos que dura la estimulación, el paciente puede escuchar música o leer. No está anestesiado. Para nada. No tiene ningún tipo de desmedicamiento para dormirlo. No, absolutamente. La gente viene de su trabajo, de su estudio, de la universidad, del colegio, y se regresa, ¿no? En las mismas, no hay ningún problema. Me preguntan, ¿hay alguna restricción para este tratamiento de la estimulación magnética transgraneal? Bueno, las únicas restricciones son, una, que no haya implantes metálicos en la cabeza. Por ejemplo, la gente que ha tenido una operación para tratar un aneurisma o algo así, tienen clips metálicos. No se puede tener un metal dentro de la cabeza, un resto, una bala o algo así, por ejemplo, ¿no? Solo en la cabeza, porque de repente si tienen alguna prótesis en otra parte del cuerpo, no hay problema. No hay ningún problema, excepto que las personas que tienen marcapasos cardíacos, también hay una relación, una contraindicación relativa, porque el campo magnético puede llegar a interferir con el funcionamiento del marcapaso. Tengo entendido que ha salido un nuevo modelo de marcapasos que no tendría ese problema, pero en general, una de las cosas que se preocupa, una de las cosas que se pregunta en las primeras sesiones, antes de comenzar el tratamiento, digamos, en la evaluación, si hay marcapaso cardíaco, ahí se hacen las consultas del caso. Pero, por otro lado, no hay restricciones. ¿Edad, doctor, el tratamiento puede tomarlo adolescentes también, adultos, adultos mayores? Sí. No hay restricción de edad. La única restricción es que el paciente tiene que colaborar. Tiene que estar, digamos, 30 minutos aproximadamente en una silla tranquilo sin mover la cabeza. Entonces, niños muy pequeños, yo generalmente trato de 9 para arriba, porque cuando son menores son muy inquietos, especialmente hay pacientes que son derivados porque tienen un problema de hiperactividad, por ejemplo, o de espectro autista, son muy inquietos, porque esto tiene otros usos neuropsiquiátricos, no solo para la depresión. No, entonces eso limita el tema, ¿no? Pero pacientes adultos, adulto mayor, no hay ninguna otra restricción. Un grupo que se beneficia muchísimo de este tratamiento son las mujeres embarazadas y el periodo de lactancia, porque justamente la gran mayoría no quieren o no deben tomar fármacos durante el embarazo, durante el periodo de lactancia. Entonces, esto es una opción muy viable y efectiva, ¿no? Doctor, ¿y estos impulsos magnéticos qué provocan en el paciente y cuándo uno empieza a ver los cambios? Lo que se hace es, es una ley de Faraday que se estudia en la universidad, en el colegio, que básicamente explica cómo un campo magnético o un área eléctrica, como expliqué, el cerebro es un área eléctrica, el campo magnético produce cambios en la electricidad. Esos cambios a su vez producen cambios químicos, entonces por lo tanto los llamamos cambios electroquímicos. Entonces regula, al final, los niveles neurotransmisores de los que hablábamos, pero de manera directa, ¿no? Sin tener que tomar fármacos que pasan por el hígado, por el estómago, por el hígado, por la riñón. Exactamente, afectan otros sistemas, se dan efectos secundarios. Entonces, básicamente es uno. El otro mecanismo es la neuroplasticidad. Lo que se hace es, se mejora la calidad de la comunicación entre las neuronas. Entonces, a veces lo llamo como un pequeño recableado, como los cables de la electricidad que están viejos, medios oxidados, y uno los pela y se escucha mejor o se ve mejor la televisión. Igual, la comunicación sináptica se mejora al estar estimulando estos circuitos neuronales. Exactamente, básicamente es una manera relativamente básica y simple de explicar el tema, ¿no? Pero es así como funciona. Y eso está demostrado con el estudio de neuroimágenes. Hay muchísima investigación que se ha venido haciendo en los últimos 20 años, como digo, hasta que el 2008 lo probaron en Estados Unidos y de ahí se ha desarrollado a nivel mundial, ¿no? Y es como un tratamiento más ignorador, más moderno para tratar. ¿Y hay un cambio visual en el comportamiento, en la actitud del paciente? Ah, sí, esa era la otra parte de la pregunta. La respuesta usualmente se ve después de seis, siete, ocho sesiones. Algunos pacientes responden antes, otros pacientes responden después. Pero los cambios son sutiles, ¿no? Hay gente que desde la primera sesión puede decir que sale de la sesión en un estado de relajación que le dura varias horas y que duermen bastante mejor. Hay gente que después de una sesión, me ha dicho, doctor, hace 10 años o 20 años no dormía tan bien. Pero en general los síntomas de la depresión, que cuando... La gran mayoría de los pacientes que vienen a mí son pacientes duros, resistentes al tratamiento, que se han paseado por muchos neurólogos, psiquiatras, psicólogos en Lima. Entonces los síntomas son más fuertes y tienen un cuadro más complejo. Entonces los cambios son sutiles, se van dando a medida que pasan las sesiones, ¿no? En el transcurso de las sesiones se comienzan a ver mejorías que los pacientes reportan, ¿no? Primero reportan que tienen más energía, que están un poquito de mejor ánimo. Después reportan que están saliendo un poquito más, que están haciendo más cosas. Después la familia nota que están en mejor humor, que no están tan irritables, que se puede conversar más con ellos, que tienen más ganas de hacer cosas, que disfrutan, exacto, una cambia de actitud y los síntomas. Y bueno, eventualmente al final del tratamiento la idea es que haya una remisión. En muchos casos no se lo da remisión, significa eliminación total de los síntomas. En algunos casos se logra una mejoría significativa, que es una, no eliminación total, pero una reducción drástica de los síntomas que los pacientes valoran y aprecian mucho, porque en muchos casos ningún otro tratamiento les ha funcionado, ¿no? Doctor, ¿y los depresivos crónicos, el tratamiento de estimulación magnética tras tener ese efectivo? Sí. Porque él ya tiene muchos años con ese tema de la depresión y con crisis de idas y venidas. ¿Esto les ayuda realmente? Porque son sesiones, me imagino que por un periodo, no podemos estar en sesión toda la vida. Toda la vida, exactamente. Son muy buenas preguntas las que estás haciendo. Sí, los pacientes que tienen cursos crónicos responden muy bien al tratamiento, pero se tiene que desarrollar lo que llamo una estrategia de prevención de recaídas. La estrategia de prevención de recaídas incluye fármacos, puede incluir, ¿no? Fármacos, pero ya una dosis baja de mantenimiento nada más. O sea, la idea es minimizar el, cuando el paciente viene, muchas veces viene tomando 3, 4 diferentes tipos de medicamentos, X número de pastillas al día. Entonces se trata de, si no se puede eliminar el uso de los fármacos, se trata de minimizar el número y la dosis. Entonces, en muchos casos los pacientes crónicos requieren la continuación del fármaco, pero ya una dosis menor de mantenimiento, ¿no? Y o psicoterapia, yo lo llamo un seguro contra prevención de recaídas. Y o técnicas de autoayuda, como decía, yoga, técnicas de relajación, meditación, ejercicio. Hay otras cosas que los pacientes pueden hacer para mantenerse bien. En algunos casos se recomiendan para pacientes que, y ya está visto que van a tener una recaída eventualmente, porque gente que ha estado deprimida por 30 años con episodios frecuentes, se recomienda en algunos casos sesiones de refuerzo con la estimulación magnética, ¿no? Porque lo ideal es, el tratamiento de la humanidad es 20 a 25 sesiones, que es lo que dura. Y que hay eso también, son diarias. Son diarias, sí. Al cerebro hay que darle, 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 y con el campo magnético para producir los cambios neuroplásticos, digamos, para que el efecto estimulatorio sea realmente efectivo. La razón por la que son 20 a 25 es porque los estudios muestran que el efecto es duradero cuando son 20, como puede haber respuesta a las 7, 8, 9 sesiones, pero para que el efecto sea a largo plazo se necesita ese número de sesiones, ¿no? Si no, sería un poco como tomar el antibiótico hasta que se te va la fiebre y después deja de tomar y después te regresa peor el cuadro, no, algo así. Ahora, usted mencionaba que la estimulación magnética transgranal no solo era para los casos de depresión, también se puede aplicar en otras situaciones. ¿Cuáles son estos? Sí. Hay muchos usos en neurología también. Yo soy psiquiatra, así que me limito mayormente al tratamiento en psiquiatría. Y bueno, aparte de la depresión, se puede usar para los trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo, para tratar diversos, algunos de los síntomas de la esquizofrenia. Obviamente, para la esquizofrenia no hay cura, pero se puede eliminar alguno de los síntomas, como las alucinaciones auditivas, se puede mejorar el funcionamiento cognitivo, y otros trastornos más, diversos grados de efectividad. No en todos los casos, yo lo primero que hago es una evaluación del caso para determinar las probabilidades de que el tratamiento, porque eso tampoco no es la panacea, es muy efectivo en la gran mayoría de los casos, pero hay ciertos, por ejemplo, hay un trastorno obsesivo compulsivo duro, resistente, que no respondió a nada, usualmente no se obtiene una respuesta total, una respuesta parcial, entonces eso hay que explicarle al paciente para que sus expectativas sean realizadas, pero se puede utilizar con menor grado de éxito en la mayoría de trastornos psiquiátricos. Se está utilizando mucho para el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, TDAH, incluso hay mucha investigación para, yo todavía lo considero experimental, todavía no estoy tratando activamente muchos de esos casos, pero el espectro autista, hay varios estudios que muestran su eficacia. ¿No lo están aplicando en el país? Sí, lo estoy comenzando a utilizar de manera experimental, porque hay bastante evidencia a nivel mundial de su efectividad, entonces hay pacientes que me dicen, doctora, si sea la... porque el daño no hace, es un tratamiento inocuo, pacientes que me dicen, doctora, si logre mejorar mi niño un 10%, quiero hacer el tratamiento, entonces hay que tratar de ayudar a las personas, entonces eso es lo que hacemos. Y para trastornos alimenticios también se está utilizando mucho, y para adicciones, se me estaba olvidando, un área bastante importante, y han salido varios estudios que demuestran su eficacia en el tratamiento del abuso de la cocaína, del tabaquismo, e incluso la ludopatía. ¿Cómo? El alcoholismo también. Sí, y el alcohol, exactamente. Entonces es un área que está creciendo mucho y pues hay que mirarla, o sea, es algo que todos los psiquiatras tienen que tomar en cuenta cuando no están respondiendo a su tratamiento convencional, derivarlos para tratamiento complementario alternativo, ¿no? Sí. Doctor Cabar, ya para cerrar, ¿algún teléfono, algún fanpage donde puedan contactarlos, quizás para este tema de sacar una cita, hacer una consulta médica, por favor? Sí, ¿cómo no? El teléfono es 620-9000, del Instituto Neuroestimulación de Lima. La página web es inelperu.com, Instituto Neuroestimulación de Lima, o sea, inelperu.com, y también hay una página en Facebook que es INEL, Instituto Neuroestimulación de Lima. Y mis asistentes estarán prestas a resolver consultas, información, a responder preguntas básicas, y el siguiente paso es una entrevista telefónica conmigo y de ahí procedemos a la evaluación. Listo, doctor Cabar, muchas gracias por estar acá en el programa, gracias por la orientación, sobre todo en términos tan sencillos, en un programa que está en complejo, sobre todo en este...